Hola, ¿qué tal? Nominalismo y existencialismo. En este vídeo voy a comentar algunos rasgos básicos del nominalismo, la ciencia del siglo XIV y las distintas corrientes del existencialismo. Podemos considerar que todos los conocimientos racionales y todos los datos de la fe pudieron aparecer como elementos de un sistema único, pero también hay que decir que en la Edad Media surgió el problema entre razón y fe. Ahí está, por ejemplo, la obra de San Anselmo de Canterbury con el argumento ontológico para intentar probar de manera periodística la existencia divina, ya que se podía considerar que Dios es el ser más grande e imaginable, por lo tanto tendría que existir, argumento que fue negado por Kant y por otros pensadores, pero que para San Anselmo de Canterbury era evidente por sí mismo y no lo es. Por otra parte, también la distinción entre razón y fe y también su integración es planteada por el propio Tomás de Aquino, santo Tomás, y también se puede pensar en otros grandes teólogos, como por ejemplo Agustín de Hipona, y también en Tertuliano, por ejemplo, que decía, creo porque es absurdo, aquí sería un irracionalismo aplicado a la fe católica, y también hay que pensar en las vidas de santo Tomás como forma de demostrar a posteriori la existencia de santidad denominada Dios, y también, por supuesto, se puede pensar en el siglo XIII, que había estado marcado por el descubrimiento de toda la obra de Aristóteles, o toda la obra que se conservó del mismo, y que anteriormente apenas se conocía y que se pudo conocer sobre todo por medio de las traducciones de Guillermo de Morbeque y otros grandes traductores, también por la Escuela de Traductores de Toledo, durante varios siglos, etc. Se puede afirmar que la sólida estructura de la filosofía aristotélica, con una lógica perfecta para su tiempo, produjo un impacto enorme en el siglo XIV, también, y también, por supuesto, en el siglo XIII. En relación con la filosofía de Aristóteles, pues es evidente que se convierte en la obra de la razón, la cual no puede ser contradictoria con la fe, por lo tanto, tiene que haber un acuerdo entre fe y razón, según santo Tomás. En cambio, el averroísmo había sostenido que razón y fe podían ofrecer informaciones no solo distintas, sino contradictorias acerca de los mismos contenidos, como son la inmortalidad personal, el origen del mundo, etc. Ya Tomás de Aquino, por ejemplo, había rechazado claramente que tal situación pudiera realmente producirse, puesto que la verdad es una sola, aunque se pueda distinguir la verdad de la fe de la verdad de la razón. Y en cuanto a otras órdenes mendicantes de la época, que hicieron surgir también el conocimiento en las universidades y las propias universidades, como son, por ejemplo, los dominicos y los franciscanos, pues se habían unido en 1267 para que los averroistas fueran condenados. Durante el siglo XIV, pues podemos decir que se caracteriza por el mundo de la ciencia y del pensamiento, por la preeminencia del criticismo en el terreno filosófico y del misticismo religioso, un criticismo en relación con determinados conceptos, ideas, y hay una actitud ya, podemos decir, que prácticamente pre-renacentista y ya se están acabando los grandes conceptos de la escolástica clásica del siglo XIII, de Santo Tomás, de Duns Escoto, San Buenaventura, etc. Y ya se entra en otra nueva etapa de la filosofía, del pensamiento y también de las creencias religiosas. El nominalismo, también podemos decir que en su sentido más estricto, es aquella teoría que niega la existencia de conceptos universales. Y en este aspecto, Guillermo de Ockham fue uno de los pensadores más notables en cuanto al nominalismo. Y para el propio Ockham no existe el concepto universal de hombre, sino solamente la palabra hombre que representa al conjunto de los seres humanos. Ockham, además, admite los conceptos universales, aunque afirma que estos carecen de fundamento extra-mental. Son conceptos puramente mentales, simbólicos, si se quiere, de alguna manera. Suponen las cosas particulares a través de la supositio. No hay que olvidar que Guillermo de Ockham escribió obras lógicas de muchísimo nivel y que era un gran lógico también, además de un gran teólogo y filósofo y profesor. En este siglo XIV destacan distintos científicos y pensadores como Durand de Sempur-Sem, que dice que todo lo que es real es individual y singular, con lo cual su primer principio de individuación, por ejemplo, el desarrollado por Duns Escoto, etc. Durand también acepta la doctrina escotista en cambio de la teología como ciencia práctica, como ciencia que tiene unas connotaciones también éticas muy evidentes. Y para Durand, el proceso de conocimiento, se reduce, por tanto, la acción ejercida por las cosas sobre el intelecto. En cambio, otro científico de la época y pensador como Pedro Aureolo, pues podemos decir que para él, como para Durand, el universal no existe, sino en el intelecto y a título de concepto. Juan Burirán, por ejemplo, desarrolla la idea del ímpetu, del ímpetus, de esa fuerza o motor que imprime al cuerpo movido la fuerza, que se aplica a ese cuerpo movido, el ímpetus, el ímpetu, podríamos decir en castellano, y también Guillermo de Ockham pues indica que el movimiento científico iniciado en la Universidad de Oxford pues también plantea por primera vez el ideal de una ciencia puramente matemática y experimental. Guillermo de Ockham daba muchísima importancia a los métodos experimentales en el conocimiento. También hay que destacar que hubo otros hombres de ciencia como Alberto de Sajonia, por ejemplo, que calculó la velocidad de un móvil proporcional al espacio recorrido. En la escuela de Oxford, además del siglo XIII, podemos decir que destacó también Roberto Groseteste, el que también estaba convencido o consideraba que todo conocimiento procede de la experiencia, algo que también compartía por supuesto Guillermo de Ockham y otros pensadores nominalistas de esa época. Se puede afirmar también que los averroistas habían ido más lejos al afirmar que la creación era algo eterno y necesario. Realmente esto contradecía los principios básicos del cristianismo, como es sabido, y eso fue rechazado por la doctrina oficial de la Iglesia, por el dogma católico. También hay que señalar que Guillermo de Ockham pues establece un contingentismo radical. Esto lo que significa es que Dios podría haber sido de otra manera y es una reafirmación del poder y de la libertad absolutos de Dios. En cuanto a Alberto de Sajonia, pues también, por ejemplo, consideraba que el centro de magnitud de la Tierra no es el centro del mundo. Ockham, por otra parte, también hay que decir que parte de un rechazo a la primacía de lo universal, de los conceptos universales, y también de que exista la necesidad de un principio de individuación. Además, él considera, Ockham, que los universales se forman en la mente de forma espontánea o de manera espontánea y se construyen en el entendimiento. En ese sentido, pues él desarrolla distintas teorías lógicas sobre la suposición de términos, los signos lingüísticos que tiene la capacidad de suponer y ocupar el lugar de las cosas en el discurso, etc. Otro hombre de ciencia de la época que se puede destacar es Nicolás de Oresme, que estudió, investigó la ley de la caída de los cuerpos y que, bueno, pues también llegó a conclusiones al respecto. También analizó e investigó sobre el movimiento diurno de la Tierra. En cuanto al principio de economía o la navaja de Ockham, que generalmente se denomina así, pues hay que decir que desde su perspectiva no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Si una cosa se puede explicar de forma más sencilla y más simple, mejor que no de una forma más compleja, más complicada y pues esto es algo evidente y claro para él. Además, Guillermo de Ockham considera que en el proceso cognoscitivo de las personas hay que eliminar una serie de pasos que muchas veces son pasos abstractos, especulativos, que no responden a una realidad empírica. Por ejemplo, la distinción entre entendimiento agente y paciente para él no tiene sentido y también Ockham rechaza de forma radical los principales conceptos de la metafísica aristotélica como sustancia primera, sustancia segunda, los tipos de causa, la materia forma o el ileoformismo, la causa final, etc. En definitiva, se basa en los conocimientos singulares, reales de la propia experiencia y en este aspecto pues es un adelantado a su época porque con su filosofía y su teología se inicia casi, podríamos decir, el renacimiento y deja de ser un pensador propio de la Edad Media en un sentido absoluto, aunque lo es todavía. Ya hablando de otra cuestión en el ámbito filosófico que sería el problema del ser en Heidegger y en las filosofías de la existencia pues es evidente que Heidegger fue un pensador existencialista aunque a él no le gustaba considerarse así. Pero piensa Heidegger que el problema central de la filosofía es precisamente el problema del ser, del existir también. Estamos arrojados al mundo, somos seres ahí en el mundo, seres existentes en el mundo y a través de procesos de decisión hay que decidir qué queremos hacer con la vida, con el mundo, con lo que lo rodea y eso es algo que hay que hacerlo se quiera o no se quiera y si no se hace pues también de alguna manera es un planteamiento que reafirma que estamos conducidos por la vida en vez de ser nosotros los actores de la propia vida. El existencialismo podemos decir que supone que toda filosofía se debe ejercitar como un análisis de la existencia de la vida de las vivencias de las decisiones que tomamos etc. Por tanto el ser del mundo no está en el hombro de la conciencia sino también está en los actos que desarrollamos las conductas que queremos realizar en la propia vida y que tienen consecuencias en uno mismo y en los demás y en eso está de acuerdo también Jaspers con Heidegger y también están de acuerdo otros pensadores existencialistas como Jean-Paul Sartre pues es evidente que la existencia es esencialmente posibilidad o posibilidad de posibilidades podríamos decir de una forma más amplia de hecho Jaspers considera que Jaspers que era psiquiatra y también filósofo está claro para él que el objeto propio de su filosofía es la existencia pero diríamos que él analiza también la objetividad o subjetividad de las cosas del mundo y su supuesta trascendencia divina por decirlo de alguna forma o trascendencia espiritual podríamos decir Karl Barth que era un antiólogo de la época por ejemplo recogió de Kierkegaard los puntos fundamentales del existencialismo y sobre todo también recogió de Kierkegaard la dimensión de la eternidad y la desarrolló de otra manera Barth en cuanto al existencialismo francés podemos pensar en Gabriel Marcel fundamentalmente y en Sartre en Sartre pues hay una versión francesa de lo que sería la filosofía heideggeriana pero pasada por el tamiz de Sartre y con otros desarrollos especulativos muy profundos y más fenomenológicos que los propios del mismo Heidegger en definitiva Sartre representa la fenomenología atea y también el existencialismo ateo en cuanto al existencialismo español pues está representado claramente por un pensador de la talla de un amuno que también en sus obras La agonía del cristianismo y el sentimiento trágico de la vida o del sentimiento trágico de la vida pues establece esa lucha entre el corazón y el cerebro en el sentido de que el propio un amuno no quiere morirse nunca quiere ser eterno quiere resucitar en cualquier caso y eso se contradice con su mente científica con su mente rigurosa y hay un dualismo ahí luchando que parece que no tiene fin en cualquier caso pues esa es la dimensión diríamos absurda de la vida humana que no podamos ponernos de acuerdo en si existe otra vida después de la muerte o no aunque desde la perspectiva de un amuno desde la racionalidad es evidente que hay un fin de la vida humana absoluto en cambio desde un planteamiento cristiano eso no no sucede así en cualquier caso también es verdad que hay otras grandes figuras del pensamiento dentro del existencialismo que podemos denominar europeo como es el caso de Abagnano y también hay otros pensadores propios del espiritualismo cristiano como son Armando Carlini y Augusto Guzzo se puede afirmar por otra parte que ni Heidegger ni Marcel Gabriel Marcel aceptaron ser considerados como existencialistas aunque realmente lo eran se podría decir que eran en buena parte también filósofos que utilizaron la fenomenología en sus análisis y diríamos filósofos materialistas también o podríamos llamarlos filósofos que desarrollaron una corriente fenomenológica y a la vez materialista y existencialista si es que eso es posible en cuanto a los tipos de existencialismo pues se han clasificado de muchas maneras pero hay una que me parece especialmente adecuada que es considerar que existe un existencialismo negativo pesimista ya que se considera que las posibilidades de los humanos son finalmente imposibles y aquí podrían estar representados Heidegger Jasper y Sartre y también es definible un existencialismo positivo ni pesimista ni optimista las posibilidades son algo real son reales y no están condenadas a un fracaso irremediable aquí podríamos incluir a pensadores del nivel de Merleau-Ponty que era fenomenólogo Abagnano el último Sartre etcétera y también se puede hablar de un existencialismo teológico optimista ya que existe una realidad absoluta que garantiza la realización de las posibilidades del ser ya que el ser es Dios son aquí Gabriel Marcel Bultmann y Tillich y también se puede hablar de la intencionalidad de los seres humanos que es el vínculo fundamental entre fenomenología y existencialismo esas intencionalidades que aparecen en los comportamientos humanos y esto también se podría poner en relación con la hermenéutica o la hermenéutica crítica de alguna manera también es verdad que en el existencialismo decae la función prioritaria de la objetividad y el hombre se entiende como una entidad o un ente que está en el mundo o lo habita como existir es decir como Dasing como ser ahí como decía Heidegger para Heidegger además el conocer es evidente que es un modo de ser del mundo en cambio para Bar pues hay que excluir toda forma de inmanentismo o de subjetivismo para superar lo que él llama línea de la muerte la cual separa al hombre de su dios y Heidegger en cambio afirma que la existencia es esencialmente trascendencia definiendo esta como superación superación de límites superación de situaciones etcétera además la filosofía para el gran pesador alemán que era Heidegger es la ontología universal trato de la realidad universal y también es una realidad fenomenológica que se puede escribir fenomenológicamente en cuanto a la comprensión de estas posibilidades pues podemos decir que esto representa un modo de ser fundamental del dasing mismo en cuanto a la sustancia del dasing del ser ahí que es el hombre es la existencia la cual es apertura hacia el mundo y hacia los demás la vida hay un repertorio de posibilidades de proyectos posibles y la realización de algunos de ellos o de muchos o de unos pocos de los que sean eso pues supone el ejercer la vida humana y también se puede indicar que el dasing tiene la posibilidad de levantarse de esta caída que supone el estar arrojado al mundo a la realidad por otra parte para Heidegger es evidente que la angustia revela al dasing revela también su estancia en la nada la cual no es la supresión del ser sino el no del ente desde la perspectiva heideggeriana en cuanto a la comprensión de la muerte va acompañada también desde el análisis heideggeriano existencialista de la angustia también pues podemos decir que la existencia auténtica desde la perspectiva de Heidegger es aquella que comprende y realiza la radical nihilidad de la existencia pero que se centra en las cosas fundamentales para el ser humano y no en las cosas accesorias o secundarias incluso Gabriel Marcel habla del hombre en camino del homo viator en cuanto a Heidegger para él la verdad pues es entendida como un descubrimiento o desvelamiento del ser y la historia desde esta perspectiva no es sino el orden necesario de la revelación del ser en cambio para Sartre el hombre es un ser para sí que tiene conciencia de sí mismo y pues desde el planteamiento de Heidegger la única manifestación auténtica y directa del ser es la cuestión del lenguaje es la expresión lingüística y en concreto el lenguaje poético yo en esta cuestión no estoy tan de acuerdo pienso que el lenguaje en general y no solamente el poético es la expresión de la racionalidad y de los sentimientos y emociones de los seres humanos y es algo fundamental aunque por supuesto también hay que observar las reacciones psicológicas expresadas a través de los gestos de la cara etcétera también Jasper al igual que Heidegger y que Ortega y Gasset y que Zubiri que otros muchos pensadores pues está convencido de que el hombre es lo que escoge ser en efecto la cuestión es acertar en lo que escogemos ser y en lo que decidimos en las decisiones que tomamos etcétera Sartre también considera que la conciencia es el ser para sí o sea presente a sí mismo también muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!